Ojo, aquí estamos con Kernio Mega, a ver que nos dice Pues no, no se me ha dado bien en el casino de Battle Royale No sé por qué no se oyen las voces, si le he puesto a tope ahí Porque no tiene voces, los personajes a lo mejor A ver si tenemos suerte que ganamos un combate, por lo menos Como no se me voy a jugar Si quieres hacerla a la cima en Pro Wrestling, entrenar bien es la clave Muy bien, ahí A ver, esto es guay, esto es el camino de la elite Así que puedes entrenar, puedes cenar, ahí también Si voy a cenar ahora, a ver qué pasa, esto está adelante Sin cero, pues me sube la energía, ahí A ver si hay que ir para cenar aquí A ver No, no, no O sea, antes de Washington DC Por mi encanto, voy a cenar por comida A zampar, a zampar Pero no sé qué estoy comiendo, tío, no se ve Hace me hora de comida Va, se senta ahí Un trozo de pizza, mira, lo que he cenado yo ahora Una pizza ahí Mira, estoy cansado hoy, eh Si me veis así un poco, así sin ganas Es porque estoy todo el día afuera hoy Estoy ahí con los amigos, ahí en la piscina Estoy hablando en cumpleaños, ahí Y bueno, estos días afuera se nota, ahí Tengo un sueño, tengo un sueño ya Un momento, a Lincoln Porque tengo pelo largo ahí Ahí va, ese no soy yo, ese es Pac, ¿no? ¿O quién es? Si, Pac ahí Que hace poco volvió esta semana, eh, Pac Para estar en el combate ese de Blood y Glut O como se diga El combate de las dos jaulas, ahí Para estar en el equipo de Black Cool Combat Craft O como se diga En el BCC Una foto, ahí ¿Quiere? Más dos, eso no sé qué es Más dos Hacer turismo, ahora es una paréntesis de tu rutina diaria Y aumentarás con gran medida de motivación Ya tengo vuelta por la ciudad Siempre es que necesites una inyección de motivación O sea, eso es motivación, entonces Uy, ahora estás todo día en la piscina cansado, eh, al final tú Bueno, he puesto con Pac ¿En qué cara pone Pac? Foto IW Foto IW Foto IW ¿Ya puedo ir al Dinamite o no? A luchar ahí, a ver Si tengo combate o no A ver cuánto de aquí me ponen ahora, ahí A ver qué pasa aquí El primer show de IW Dinamite Dustin Rose Bueno, contra Dustin Rose nos toca, a ver Si puedo hacer algo Casi que dirías que no juego y ya veremos A ver qué pasa Seth Rollins ahí Me puse el nombre Seth Rollins ahí Me ha quedado liga, porque mi nombre no estaba El nombre de Luis pues Seth Rollins Quedé hacer uno parecido a Rollins, pero tampoco se puede aquí, no sé. No sé cómo cambiar el color del pelo, por ejemplo. Un poco raro esto, ahí. Hay que tener cosas del juego que son un poco raras. Sobre todo el menú, ahí. A ver, si me acuerdo. Vale, bien. Hemos cubado una, ahí. A ver, así Rose. El hermano de Cody Rose. Uy. No, pero, a ver. ¿Por qué no le hace nada, tío? Vale. Ahora. Tengo que bajar a eso, ahí. ¿Qué haces el pin, ya? Ya lo de cambiar los movimientos y eso, no pereza meda tú. Porque tienes que ir bajando y subiendo, para ver el que quieres. Porque hay un montón, pues puedes estar ahí media hora, buscando. No, a ver. No sé cómo se corría aquí. Ahí en la esquina, ¿quedaste? Uh, ahí. Y no me acuerdo ahora del remato que tenías, tampoco. Toma. Ahí, ahí. Vamos. Toma, mi rollazo. Uy. Porque se va por fuera. A ver, va por fuera ahora. Ahí. Y luego se bajaba. Ah, bajaba. Ojo suplexo ahí. Toma, ahí. Ahí está. Espátala, espátala. Venga. Toma. Para fuera, Ale. Toma, ahí. Toma, ahí. Y toma. Toma. Ah, ese efecto de la vaya mola, eso sí. Ojo, ahí. Oh. Me da el fuego de el rim tú. Me da la vaya. Toma, ahí. Me tenés que quitar la camiseta tú también para luchar porque... No sé por qué está posada en la camiseta, ahí. A ver, ahí estamos, momento personal o algo. A la esquina, a ver. Uh, rollazo ahí. Ojo, va a saltar. Y son topo ahí. Vale, no, con la cantidad que tenías son topo tú. No. Sería el pin. Y otra vez, va. Ahí. Toma, ahí. Pues nada, va a saltar el tombón, a ver. Ahí. Y segundo ahí. Va a ser el pin, va. No cuenta ahí. Ahorita, va. Uno. Dos. Y tres, vamos. He ganado un libre de combate aquí. En IDW, va. Vamos. Bueno, no está mal el combate. Ojo, cuatro sillas tú. Mejor combate hasta ahora, que he hecho aquí. No sé si aquí saldrá Kodi, porque no, aunque no se ha ganado la Kodi, pero bueno. Ahí está, no se ha ganado yo, ahí. Seth Rollins. Ah, no, no voy. O diría ese. Pues nada, ya sé, si os ha gustado este combate, dejad un like. Para más vídeos así. Y suscribiros al canal si no lo estáis. Ahí me dan dinero, me dan cositas ahí. Bien, bien. Unos quince de energía. Podría comprar cosas aquí con el dinero o qué? Ya no, no, vamos a dónde vamos, vamos a ver. De Washington a Hollywood. Baño tú. Todo el país nos hemos cruzado hoy. Una parte u otra. Estas cosas que tiene mola, pero hay estas cosas que no me gustan en el juego. Estoy cansado tú. Voy a ver que hay que comer algo, ¿no? Para recuperar energía ahí. Bueno, vosotros que todo bien, todo correcto. El equipaje del aeropuerto. Me da un honor a ver que no se escuchen las voces ahí. Quiero formar un equipo con él. Sí. 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 Sí.